Un saludo a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a empresarios, emprendedores y personas exitosas. Hoy día tenemos a una joven empresaria y emprendedora desde muy pequeña, María Belén Moreno Gareca. Ella es la creadora y fundadora del grupo de diversiones para niños Crespi Manía. María Belén, ¿cómo está? Un placer tenerla para la entrevista de EICAP. Muchas gracias, licenciado Jorge, por la invitación. Muy contenta porque nos ha tomado en cuenta para esta entrevista. ¿Desde qué edad empieza María Belén con los emprendimientos? Yo empecé desde muy pequeña, la verdad, inculcada por mi madre. Desde los siete años yo la ayudo en su tienda, ella tenía su negocio. Su cotidión en la Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, a mí me encantaba ayudarle. Por eso sé bastante lo que es el tema de las manualidades, porque con ella aprendí desde muy chica. Y bueno, ya cuando cumplí 15 años, decidí... Mi mamá cerró su cotidión y yo decidí abrirlo porque a mí me encantaba. Te llegó a gustar. Sí, entonces a los 15 años yo decidí abrir ya mi cotidión y abrí mi tienda en La Ramada, que estuve dos años con mi tienda abierta y trabajando, ¿no? Entonces aprendí demasiado desde muy pequeña, se puede decir, desde los 15 años siendo ya... Teniendo una tienda, pagando un alquiler y demás. Ya cuando cumplí 19 años, después de estar dos años en la universidad, ya empecé con Cresti Maní. A los 15 años, María Belén, tus padres te apoyaban, te decían, hija, ya hagas un negocio. Porque generalmente un padre te dice, pero mi hija, usted debería estudiar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa historia, María Belén? Ya, la verdad es de que, bueno, yo empecé con el negocio, siendo muy sincera, porque necesitaba dinero para una deuda. Esta deuda fue a consecuencia de, por confiada, me endeudé a esa edad. Muy joven. Prácticamente fue, prácticamente me estafaron, la verdad. Primera vez que lo digo en público. Y a consecuencia de eso, yo para pagar mis deudas y no endeudarla a mi mamá, porque ella podría haberlo pagado. Pero yo decidí, bueno, actuar como adulta y empezar a trabajar, ¿no es cierto? Y por eso me surgió la idea de poner un cotidión para generar más ingresos. María Belén, eso de tu deuda, que me dices que te estafaron a temprana edad, ¿es posible mencionar para tal vez evitar que personas que hoy día tengan 15, 16, 17 años sufran este tipo de estafas? ¿Se podría mencionar? Resumido, fue porque yo me presté una plata para ayudar a una persona. Y esa plata, claro que no la presté yo, porque obviamente no me prestaban dinero a mí. Pero me presté con mi mamá, con la ayuda de mi mamá. Y mi mamá también, como es tan buena como yo, me dijo ya. Y bueno, la deuda, quedó mi mamá y yo tuve que pagar durante dos años esa deuda. Y a consecuencia de eso fue que yo maduré rapidísimo, la verdad. Crisis. María Belén, eso se llama crisis. Una temporada de crisis te llevó a tomar una decisión para sacar adelante el negocio. Sí, y bueno, de acuerdo a su pregunta que me dice, que si querían o no querían, la verdad es que mi mamá no quería, estaba totalmente en desacuerdo, porque yo todavía estaba en segundo medio, estaba en el colegio y obviamente seguía estudiando. Entonces me daba el tiempo como yo podía. Y no quería al principio, pero cuando ya me vio que yo ya estaba alquilando la tienda con mis ahorros que tenía, porque empecé con mil bolivianos. Y fui directamente a la tienda al alquilar, a buscar la tienda. Y pidí una tienda y bueno, la señora me dio la opción de que yo le pague la mitad y de aquí a dos semanas le pague la otra mitad. Entonces fue una travesía, la verdad, una locura que hice, pero me resultó. Y eso hacen los emprendedores, arriesgar, ser alocados y después vienen los resultados. María Belén, coméntanos cómo nace la idea de Crespimanía. Bueno, a consecuencia de esto, después de que ya pagué como mis deudas, se podría decir, yo estaba un poco cansada, la verdad, de tanto ajetreo. Yo por eso las valoro a las decoradoras de gran manera, porque yo sé que es un rubro bastante amplio y a mi corte de edad era muy costoso poder abarcar, cubrir varios eventos, pero así completos, que con decoración, que yo iba a decorar, me quedaba a animar directamente en la fiesta. Entonces era como que muy cargado para mí, aparte de entrar a la universidad. Y dije, no, es mucho peso, porque yo quería estudiar. En ese tiempo estaba estudiando marketing. Y bueno, ahí lo conocí a usted, dicen. Fue mi licenciado en contabilidad. Entonces yo decidí cerrar la tienda. Decidí cerrar la tienda por unos meses o por lo menos hasta que yo me pueda acomodar mejor a mis estudios. Y luego me metí a trabajar de mesera, le cuento. Mesera, teniendo un negocio, teniendo un negocio de cocina. Sí, yo, de verdad, de que yo como que quería saber cómo era trabajar. Hostelería. Más que todo quería saber cómo era tener un jefe, la verdad. Como nunca había tenido un jefe, alguien que me mande, alguien que me diga, tienes que hacer esto, pues decidí trabajar de mesera. O sea, me duró un mes nada más. Y la verdad es que durante ese mes pensé bastante. Y dije, lo que gano en un fin de semana, lo gano aquí en un mes. Y bueno, aunque me encantó, la verdad, ser mesera. Aprendí muchísimo, bastante, que hasta ahora lo aplico. Y bueno, después dije, mejor trabajo los fines de semana de animadora, que era lo que a mí más me gustaba. Yo tenía mi equipo de música y empecé a trabajar sola. Empecé solita trabajando con mi DJ. Y luego, primero nos llamábamos Show de Belencita, no que eres pimanía. El Show de Belencita. Sí, recuerdo tus inicios, María Belé. Sí. Entonces, como era Belencita, Belencita tenía que ir a todos lados. Todo el mundo buscaba a Belencita y nada más que a Belencita. Entonces dije, no, tengo que cambiar el nombre, sí o sí. Sí quiero hacerlo más grande. Y bueno, empecé a enseñarle a... Enseñé primero a mi prima y a mis hermanas a animar. Y de acuerdo, ya cuando cambié el nombre, después de pensar bastante, pensar bastante el nombre, decidí poner Crespimanía. Crespi por mi crespo. Y manía, que significa locura. Sí. Que creo que es lo que me caracteriza. Las personas que no conocen a María Belén, es una persona muy simpática, ella es alta, ella llama la atención con su cabellera, o sea, no hay dónde no pasar de ser percibido al ver a María Belén. Y te contagia con esa sonrisa y te empieza a hablar y las ideas ocurrentes que tiene María Belén la caracteriza para que precisamente el negocio que ella tiene haya surgido y haya crecido. Gracias. Después, María Belén, coméntanos los inicios de Crespimanía. Y bueno, como les comentaba, empecé primero a enseñarles a mis hermanas y me daba miedo mandar el primer equipo sin ir yo a trabajar. ¿Me entiendes? Es como que tenía miedo mandar a los que yo les enseñé. Y bueno, llegó el momento de yo mandar a mi equipo sin ir yo. Yo ya tenía otro evento y mandé a otro evento. Entonces, mandé el equipo a mi día y a mi hermana, a mi prima. Y me di cuenta de que era muy buena enseñando. Ahí fue el momento donde yo dije, no, esto es para más. Esto realmente sé enseñar. Puedo enseñar a más jóvenes a aprender. Porque la verdad es que enseñé incluso a personas que como que estaban ahí con miedo, con vergüenza y yo saqué lo mejor de ellos para que lo hagan espectacular. Y cuando la mamá me llamó y me dijo, la verdad estuvo muy bien, felicidades. Yo dije, no, a esto me dedico. Y ahí fue cuando empecé a enseñar primero a mis amigos, a mis compañeros de colegio, a mí, bueno, bastante jóvenes de mi edad también, empecé a enseñar. Y fue muy difícil, súper difícil, porque enseñar a jóvenes, vos siendo joven, la verdad de que es bien complicado. Es complicado. Uno tiene que aprender bastante a tratar con los jóvenes. María Belén, ¿qué edad tenías cuando nace Crespimanía? Cuando nace Crespimanía fue exactamente en el 2017. Hace tres años y tres meses y tres días. Ya lo saqué. Yo tengo ahora 23, entonces fue cuando tenía 19 años. 19 años, cumpliendo 20. Este es un mensaje para toda la comunidad, para toda la población, para todos los bolivianos, no hay edades para emprender. Puedes hacerlo a tus 15, a tus 20. Miren, María Belén sacó un talento, dijo, hay algo que me caracteriza y en lugar de depender de un jefe, ¿por qué no ser la jefe? Y además se da cuenta de que tiene un talentito para la enseñanza. Cuéntanos, María Belén, ¿qué fue lo más complicado de empezar o emprender Crespimanía? ¿Lo más difícil? Lo más difícil, yo creo que a mí nunca me importó el qué dirán. Excelente, buen mensaje. Nunca me importó eso, la verdad. Siempre mi madre me enseñó que no, si estás haciendo algo bueno, que no te dé vergüenza. Pero, este, fue muy duro las críticas al principio de mi... Mi familia siempre me apoyó, pero muchas personas X empezaban a decir, no sé, no está bien que esté haciendo eso, que se dedique a estudiar. Y bueno, siendo tan joven era como que el peso un poquito se cargaba, ¿no es cierto? Pero, después, sí en el camino, personas malas que te quieren ver caer, pero uno tiene que ser persistente y hasta cumplir sus sueños, porque la verdad es que si uno se cala al primer tropezón, está difícil que seas emprender, digamos, porque es un camino difícil. María Belén, y cuando llegaban las madres, porque el show de María Belén está enfocado a niños, ¿sí? Generalmente tu público son las madres. Una madre de unos, no sé, 35, 40 años, y que diga, quiero hablar, ¿quién es la dueña? ¿Quién es la jefa? Y no se sorprendían, ¿cómo? Cuéntanos, ¿qué pensaban de ti? ¿Qué te decían? Sí, la verdad es que, bueno, era un poco difícil porque las mamás decían, ¿quién es la dueña? Como ustedes, muchas veces pensaban que la dueña era mi mamá. Oiga, oiga, niña, ¿quién es la dueña? Sí, y más todavía fue cuando tenía mi cotillón en la tramada. Ahí tengo anécdotas muchísimas que venían clientes y decían, niñita, ¿está la señora, la dueña de la tienda? Porque yo era súper flaquita, peladita, entonces no, era muy difícil. Pero siempre, como le digo, desde muy pequeña supe vender, supe convencer al cliente, supe llenar las expectativas, entonces no tenía problema yo de decir, yo soy la dueña. Excelente. ¿Lo más bonito que te ha tocado pasar con Crespi Manía? A ver, una de las experiencias que yo viví, cuando estaba en el boom, cuando yo estaba súper alto, la verdad, yo decidí ayudar, porque es lo que más me encanta, es lo que más me gusta, y aparte de, bueno, en ese momento yo ayudar a mis trabajadores, yo decidí armar una fundación, que muy pocas personas lo saben, pero tengo una fundación que se llama Ayuda, que es lo más bonito. La tengo la página en Facebook, y bueno, yo la creé, es algo que yo lo hago con mis propios recursos, de acuerdo a lo que yo puedo, pero cada que puedo yo ayudo con esta fundación. Y bueno, obviamente Crespi Manía aportó en bastantes hogares, también ayudó, hemos ido bastante al oncológico, a hacer show infantil para los niños, para el Día del Niño, entregar regalos. Trabajamos con la Universidad de Domingo Sabio, también entregando regalos a los niños de hogares. Entonces, ahí, la verdad, eso es lo que más me llena, poder ayudar con mi talento, y a consecuencia de que obviamente ganaba dinero, también aportaba con la fundación, que era poder ayudar a las mamás, a varias personas que lo necesitaban, la verdad. Y esto es algo, Hidalgo, María Belén, ayudar, que siempre será algo interesante, porque un emprendedor, y eso también es un mensaje para toda la comunidad, los empresarios, los emprendedores, no solamente se dedican a hacer su actividad, ganar dinero y ya, de pronto, en algún momento te sientes, sientes ese vacío y dices, ya conseguí esto, 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 ahora siento que algo falta. Algo falta. Y eso que hace falta es ayudar. Y uno empieza a ayudar, busca un segmento. Prácticamente la fundación que maneja es María Belén, ¿qué tipo de ayudas realiza? En la fundación que yo creé, que es ayuda, que es lo más bonito, más que todo yo ayudaba, hemos ayudado, por ejemplo, a una mamá que necesitaba para su niño que estaba enfermito, que vivía en casos de recursos, y como equipo, como Crespi Manía, fue una actividad que lo realizamos con todos los chicos, juntamos víveres, juntamos pañales, leche, ellos también ayudaron, porque no solamente es algo de mí, sino de todo mi equipo. Entonces, yo siempre les estoy inculcando de que se tiene que ayudar a las personas, de que no todo es para vos y para vos. Y ellos bien saben, por eso tienen una idea de mí, que es que yo siempre, al que me pida ayuda, yo estoy dispuesta a ayudar en la medida que yo pueda. Entonces, así nosotros ayudamos a las personas que nos pedían a la página, venezolanos también que llegaron, incluso eran vecinos que llegaron, y bueno, decidimos ayudarlo como fundación. Excelente. María Belén, el tema del show, las diversiones para las personas que de repente decían, están viendo esta entrevista, María Belén se dedica a hacer shows, espectáculos para niños. Ya pasó de moda, tal vez, sin denigrar a algunos otros shows, pero hay un cuerpo de baile, animadores, etcétera, algo así como Laura Loca, pero para niños. ¿Cómo es que María Belén se dedica a tocar ese segmento de niños? Porque los niños es un segmento más complicado, paciencia, necesitas lidiar uno a uno, y también es muy delicado el manejar un show para niños. ¿Cómo es que María Belén se dedica a esto? Ya, yo desde mis 12 años fui a animar una fiesta infantil. ¿12 años? Cuando era, todavía estaba en el tamañito de todos los niños, en el redondo, cuando estaban bailando, yo ya iba de bailarina, empecé yendo de pintacarita, todo eso. Siempre estuvo como en el rubro, porque como mi mamá tenía su cotillón, entonces... Te llevaba a la fuerza. Siempre estaba rodeada de payasitos, de filmadores, de animadores, y ella me decía, ¿por qué no aprendes? ¿Por qué no aprendes? Si vos sos bonita, que vos sabes bailar, que tenés talento y demás. Y yo siempre con la vergüenza, imagínense a los 12 años. Claro. Pero, este... Fui la primera de mi familia en decir, ya, voy a ir. Y a los 12 años fui a un evento y me empezó a gustar, me empezó a gustar a partir de esa edad, este, animar a los niños. Incluso tengo amiguitas que ya tienen casi mi edad, que sigo trabajando para esta familia, es increíble, pero que son mis amigas, pero ya son de mi mismo tamaño que yo he ido a su fiesta. Que son tus clientes hoy en día. Sí, es muy bonito eso, saber de que todavía se acuerdan de vos y que te dicen, no, vos fuiste a animar a mi cumpleaños, ya de 20 años. Sí, pero también animamos. Sí. A 20. María Belén, ¿hay proyectos para animaciones para adultos o solamente vas a tocar el segmento de niños? Sí, en un futuro. Un tiempo tuve mi empresa también, que era de adultos, de hora loca, pero me gusta hacer las cosas bien. Entonces, decidí poner una pausa en eso y luego ya, con más fuerza, ya entrar de golpe con novedades y demás, porque es como que dos sectores muy diferentes. Entonces, se necesita bastante material para cada empresa. Entonces, era inversión. Entonces, yo por eso le he dado un stop, pero sí, está dentro de mis planes más adelante poder hacer show para adultos. Es difícil manejar gente. ¿Cuánta gente maneja María Belén entre todos los shows que hoy en día manejan? Ya. Por ahora, estamos como 30 personas. Antes éramos, llegamos hasta 50, 45, la verdad. Sí, sí, porque ha sonado, Crescimani, en toda Santa Cruz. Sí, la verdad es que yo estaba muy sorprendida, porque, bueno, trabajamos muchísimo para poder llegar a sonar, como usted dice, a que las personas nos conozcan, como empresa. No sabían qué era Crespimani porque no tiene nada que ver Crespo con, no sé, animación infantil. una forma de ser Crespo. Entonces, pero llegamos a tener hasta 15 shows en el día. Ahí fue cuando yo dije, wow, realmente lo logré, lo logré. Tuve 15 shows en un solo día para el Día del Niño el año pasado, porque este año lamentablemente no se hacía el Día del Niño. Pero el año pasado, viernes, sábado y domingo, así, creo que no caí esos días, pero fueron tres días que tuve 16 shows, 15 shows y 16 shows. Está increíble. Increíble. Quedó marcado en la era de Crespimanía. ¿Eso era agotador o era un aliciente para seguir? La verdad es que fue cansador, no lo puedo negar, pero lo hacía con tanto esfuerzo, con tanta alegría, porque imagínense llegar a tener 15 shows y poder manejarlos y todos salieron bien, que es lo más importante, todos los clientes quedaron felices. y bueno, fue una satisfacción única poder llegar a alcanzar esa meta que siempre la quise. La verdad es que mi meta era 10, era cumplir a tener 10 eventos en un día y todo el mundo, estás loca, no se puede, tanta gente, ¿de dónde vas a sacar tantas personas que puedan ir a un evento? Y yo, no, esa es mi meta, llegar a 10. Llegar a 10, luego 11, 12, hasta 15. Así que tengo 15 equipos para mandar a todos los eventos y con mucho esfuerzo endeudándome, obviamente, también para poder cubrir. Parte, parte de un proceso empresarial, María Belén, endeudarse, obviamente, para las inversiones. María Belén, alguna vez vimos que hacía, hoy en día, María Belén hace casting, porque, porque mucha gente le encanta esto. ¿Cómo te fue? Sí, sí, conozco muchísimos jóvenes, talentosos, la verdad, increíble. Hay mucho talento aquí en Bolivia, hay mucho talento en Santa Cruz. Yo tengo una anécdota, yo bastante voy, bueno, es un secreto, bastante voy a la plaza, a la 24 de septiembre, y ahí, no sé si ha visto la parte donde, el gasco, no es el gasco viejo, la manzana 1, donde van los jóvenes a bailar y demás, es lo más desestresante del mundo para mí. Yo tengo tres trabajadores que saqué de ahí, tres, y son súper talentosos, son los que dan piruetas, que dan mortales, que son los que más llaman la atención en el show, uno de ellos se llama Kittel, otro Remy, Tastaka, o sea, son tres que la verdad los saqué de ahí y fueron al casting, los invité al casting, ellos vinieron, hicieron el casting, obviamente pasaron volando y me di cuenta que hay mucho talento que explotar y ellos ni siquiera tenían idea de que podían trabajar en un show infantil. Claro, ellos estaban con otra mentalidad. No, ellos no, nunca pensé estar bailando la taza, la tetera, me decían, pero me gusta. Y ahí, conocí a bastante gente, hacemos casting siempre, siempre, ya vamos haciendo como unos cuatro castings durante todo el crecimanía y bueno, de a poco hemos recogido los mejores talentos y que ahora ya trabajan en la empresa. Algunos también se dedican ya a otra cosa, pero están como apoyo en la empresa porque nunca se olvidan de la familia donde salieron. Y eso es algo importante. María Belén, muchas personas seguramente tienen un talento similar al tuyo pero que no lo sacan a flote. ¿Qué mensaje le podríamos mandar a esas personas considerando que desde una temprana edad uno puede emprender? Sí, miren, yo tengo algo en mi mente que yo, al que me cuenta una idea, yo se la armo. Es algo como que me cuentan de que saben hacer picolé y yo le digo pero ¿por qué no acepto a vender picolé que vendé picolé y después puedes llevar a las ventas y se lo armo su empresa en cinco minutos y los lleno de ideas y los otros ¡ay no! pero tengo miedo ¿cómo voy a hacer eso? Esa es la la palabrita que daña la mente de muchas personas. El miedo y otra el que dirán. Entonces yo lo que les puedo decir es de que tienen que cumplir sus sueños porque uno si Dios te regala un talento es para que vos lo dejes a conocer para que vos ayudes a otras personas para que vos te mostres enseñes también porque no solamente se trata de hacerlo vos y nada más. Si yo contara cuántas personas nomás he enseñado a animar no me creerían más de 200 personas mínimo han pasado por mí y les he enseñado a animar unos se han ido otros incluso han formado su empresa otros ya son mi competencia pero a lo que yo me voy es que lo importante es enseñar y dar sin querer nada a cambio porque en realidad tenés que saber enseñar tu talento que Dios te dio y que bueno al final de cuentas nadie te quita el talento y uno tiene que enseñar también y no tener miedo seguir con sus sueños y mil veces se caen mil veces se tienen que levantar también porque esto del tema del emprendimiento no es nada fácil que va a haber fracastos va a haber gente mala va a haber tropiezos pero lo importante es la meta el sueño y el propósito que tenés de hacer algo pues no porque en realidad es por un propósito que vos haces todo no es porque el tema de los fracasos del emprendimiento es porque te dedicas a lo que no que no te gusta que no te gusta exacto te tiene que gustar tiene que ser algo que lo hagas con amor con talento con dedicación con esfuerzo María Belén y ¿qué le puedes decir a ese padre de familia o a esa madre que ve que su hijo tiene talento pero que no lo deja surgir ¿qué mensaje le podríamos mandar a esos padres? esos padres querendones no mi hijo estudie no haga eso yo digo de que de que el fin de estar en esta tierra es poder llegar a marcar con algo dejar tu huella entonces si a una persona le cortas las alas no vas a poder dejar nunca huella de nada porque te vas a dedicar a algo que no te guste tal vez o que no sea tu pasión entonces lo más importante es apoyar apoyar tal vez no con dinero pero pero con un simple aliento decir ya hijo vos podés bueno para eso es mucho la verdad de que mi madre por ejemplo ella aunque yo esté aquí está acá esté más arriba más abajo ella todo el tiempo está con una palabra diciéndome vos podés que se puede salir de esto hija que las deudas se pagan que no hay problema que esto va a pasar entonces es como que mi sustento mi suspiro mi aliento y es muy importante la familia que apoye que ayude con un granito de arena como yo decía hasta como un like que no te cuesta ni un peso ni un quinto la familia puede aportar puede ayudar a un empresario joven o grande o adulto puede aportar y ayudar en las redes sociales tal vez recomendándote entonces toda mi familia me ayuda o sea al final de cuentas terminó encantada con lo que yo hago porque soy la tía la tía preferida de todos mis sobrinos claro y la que entonces ellos siempre están apoyándome en todo entonces es bonito que la familia te apoye y los amigos también los amigos también que te apoyan el entorno que tiene María Belén claro que sí María Belén esta partecita es muy importante las deudas señores y este es un mensaje que no solamente lo dice María Belén te lo dice todo el mundo para que crezcas necesitas endeudarte una pequeña deuda un banco mi consejo es que lo hagan con un banco no con terceros no con usureros son tasas si tú haces cálculos llegas a pagar a veces menos del 1% mensual y eso sí dedícalo a invertir María Belén ha sido un placer tenerte en la entrevista del día de hoy esperamos que esperamos tenerte en el CEDIA de la Escuela de Capacitación para hacerte una entrevista personal y contagiar ese espíritu luchador que tienes ese espíritu de alegría a toda la comunidad boliviana con gusto Alicia voy a estar esperando la invitación y esperando que pase todo esto para poder nuevamente capacitarnos seguir emprendiendo y seguir soñando que es lo más importante esta fue la entrevista para el día de hoy hasta una próxima me πα ¡Gracias!